Chanto que se me derrama para ver aún más claro al viento que toca tu cuerpo Sabes bien, que yo quisiera ser, rondándote, tan cerca de tu piel Quieres decirme más cosas, pero las palabras no salen, acciones toman un camino Odiame o hazme el amor, tan solo no ames Tan solo como soñé Canta para ti para saber si insisto, una explicación de por qué nunca vas a que ya Mi seguridad me mueve todo en mi sol, besos de cristal, besos para el abismo Canta para mí para saber si insisto, una explicación de por qué nunca vas a que ya Siempre vas a llegar Mi seguridad me mueve todo en mi sol, besos de cristal, besos para el abismo Canta para mí para saber si insisto, una explicación de por qué siempre vas a que ya Mi seguridad me tiene por el piso, besos de cristal, besos para el abismo Le recognition de en mi sol, besos para las palabras ian a losshelf Si insisto, una explicación de por qué no Cela es tan casualiste, necesaria una esplica Su verse, como así es ser para mi mal miteinander Y que si insisto, una explicación de por qué nunca vas a estar gráficamente Gracias por ver el video